Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a explicar como instalar WordPress en Android. WordPress es un administrador de contenido que permite crear un sitio web en cuestión de minutos. Antes de comenzar con la instalación de WordPress, usted debe tener instalado Termux, MariaDB, PHP y el servidor web de Apache. En la descripción de este video dejo enlaces a videos anteriores que explican como instalar y configurar cada una de estas aplicaciones. Así que comencemos con el video de hoy. Abrimos Termux y antes de ejecutar el proceso de instalación y configuración de WordPress, ejecutamos Termux.chrub. En la descripción de este video también dejo un enlace a un video anterior que explica que es Termux.chrub y los beneficios que tiene de usar esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a mover al directorio cindir.htdocs. Y ahora vamos a abrir el navegador. Vamos a ir al sitio de WordPress. sesión de descarga. Vamos a decirle que queremos descargar la versión 4.9.1. vamos a copiar la dirección del enlace. Vamos a ejecutar el siguiente comando. Bien. Vamos a ejecutar el proyecto de WordPress.chrub. Descompactamos el fichero de configuración, el fichero que hemos descargado. Nos movemos al directorio WordPress, copiamos. A, no hace falta porque estamos ya dentro de WordPress, sería en realidad WordPress config.php. Abrimos el fichero WordPress config.php. Abrimos y vamos a movernos a la configuración de la base de datos. Y vamos a decirle que el nombre de la base de datos es WordPress. Con dedo de V en BIM, borra una palabra. Con I, entra en modo de inserción. Escape, modo normal o modo modal, nombrado en BIM. Aquí vamos a decirle que es el usuario root. Sin contraseña. El dbhost es localhost. Aquí esto si quiere incrementar la seguridad de WordPress, pone su frase. Su frase. Pero en este caso la vamos a dejar así por defecto. Porque estamos a modo de ejemplo, a modo de demostración. Pero si usted tiene una configuración o está haciendo una instalación de WordPress en un servidor de producción, es recomendable que ponga aquí su frase personal. Le damos escape. Escape 2.x para salvar y salir. Ahora vamos a crear una nueva sesión de Termux. Vamos a ejecutar el servidor de MariaDB. Con MySQL Daemon. Save. Abrimos otra sesión de Termux. Nos vamos a conectar al servidor de MariaDB con el usuario root y sin contraseña. Vamos a crear la base de datos WordPress, tal y como especificamos en el fichero de configuración de WordPress. Vamos a crear la base de datos. Vamos a crear la base de datos. Vamos al navegador. Vamos a crear la base de datos. Classhost, 8080. WordPress, tenemos que iniciar el servidor web de Apache, abrimos otra sesión de Termux, hacemos Termux, chrub, Apache Control, Start, vamos al navegador web, ahora si, le damos Refresh Start, le decimos que el idioma que queremos es español, continuar, título del sitio, instalación, usted le pone, ajustelo de acuerdo a sus necesidades, de WordPress en Android, nombre del usuario, admin, se lo vamos a dejar así, admin, aquí la contraseña que yo voy a usar es admin123, usted use una contraseña más fuerte, confirmamos que deseamos usar una contraseña débil, aquí vamos a poner a mainexample.com, aquí pongo usted su dirección de correo electrónico, esta dirección la pueden modificar luego de la instalación, pero debe ser una dirección válida, yo estoy poniendo una dirección, una dirección de ejemplo, una dirección que no existe, pero usted ponga una dirección, su dirección de correo electrónico, porque aquí va a recibir notificaciones importantes de WordPress, de su sitio web, en este caso, un sitio que usted va a hacer en WordPress. En este caso, como lo estamos haciendo localmente, ponemos que disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio, pero por lo general usted deja esta opción, usted no activa esta opción, porque usted quiere que los buscadores indexen su sitio, y que cualquiera que esté buscando información pueda llegar a su sitio, a través de los buscadores. Ahora le damos instalar, y listo, ya hemos instalado WordPress en Android. Ahora vamos al gobierno, admin, recuerden que admin y la contraseña era admin 1, 2, 3 le decimos que recuerde, y vamos a acceder. Pues ya tenemos el escritorio de WordPress, y podemos comenzar a crear nuestro sitio, y configurar nuestro sitio de WordPress. Vamos a modo de demostración, que nos muestra el sitio Loperhost 8080 WordPress. Como pueden observar, nos muestra ya un sitio con una entrada reciente, hola mundo. Vamos al panel de control de WordPress, y vamos a ver algunas de las opciones. por ejemplo, vamos a ir a ajuste, generales, y aquí usted le puede cambiar el título al sitio, le puede dar una descripción al sitio, estos son parámetros SEO, la dirección de WordPress, su dirección de correo electrónico, y otros detalles que puede configurar. Si cambió algo, le das guardar cambios, vamos a apariencia, temas, añadir nuevo, yo voy a dejar el tema de la instalación por defecto, pero usted puede explorar de los miles de temas que existen para WordPress, y seleccionar el que más se ajuste a sus necesidades, a su negocio, a su blog, pero en este caso yo dejo el tema que está por defecto. Una de las ventajas que tiene WordPress es que existe una comunidad grandísima, una comunidad que aportando a este SMS, aportando temas, aportando plugins, y aportando funcionalidades. Usted explore todos los temas y seleccione el que más se ajuste a sus necesidades. si quiere agregar un plugin, va a la opción de plugin, va a añadir nuevo, y de igual manera puede buscar aquí en la lista de plugin e instalar un plugin que le haga falta para extender las funcionalidades de WordPress. En apariencia puede crear menús, puede crear menús, fuimos a la opción cabecera, como puede observar aquí, yo le di a la opción cabecera, cabecera multimedia, y aquí usted puede, bueno, en realidad puede ajustar o configurar varias opciones de su tema, eso ya es específico del tema que usted tenga activado, y puede darle una apariencia personalizada a su sitio. Aquí vamos a darle a aceptar, sí, que queremos salir de ahí. Sí, 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 vamos a ir a ajustes y vamos a ver un detalle. en este caso el detalle es que queremos configurar URLs amigables, URLs hermosas para nuestro sitio web, por lo tanto, vamos, aquí ya está activado la estructura personalizada por defecto, pero vamos a mostrar, vamos a quitar esta estructura que es muy larga y vamos a poner una más corta, en este caso para ver cómo funciona, vamos a ir al sitio, al frontend, por decir, o lo que está de frente al usuario, vamos a activar, vamos a ir al post hola mundo y vamos a ver la URL acá, como pueden observar es una URL que a pesar de que es amigable no es tan amigable, queremos darle una apariencia más amigable a esta URL, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, nos quedamos aquí, vamos a ir al panel de control de WordPress, vamos a borrar toda esa estructura que está aquí, y vamos a decir que la estructura que queremos es categoría postname, guardamos los cambios y antes de que este cambio tenga efecto debemos hacer un par de modificaciones en el fichero de configuración del servidor web, para ello vamos a termo abrimos el fichero de configuración del apache y lo primero que tenemos que hacer es activar el módulo RickRoy desactivamos o mejor dicho, lo primero que tenemos que hacer es activar el módulo RickRoy activamos el módulo y lo segundo que debemos hacer es decirle al apache que permita ficheros htaccess para ello vamos a buscar la directiva allow override y aquí en lugar de non le vamos a poner all escape salvamos salvamos y salimos detenemos el servidor web lo iniciamos nuevamente vamos al navegador vamos a nuestro sitio web vamos a decirle que que vaya a la página de inicio vamos vamos a ir a hola mundo y como pueden observar la url de nuestro de nuestro post ha cambiado ahora es una url más amigable una url que indexa mejor los buscadores incluso ya no existe el index .php en la url ahora estamos viendo algo que dice sin categoría vamos a ver como solucionar esto para ello vamos al panel de control de wordpress vamos a entradas todas las entradas vamos a editar como pueden observar aquí le puedo cambiar el título a mi a mi post por ejemplo vamos a ponerle bienvenidos a mi sitio web aquí en categoría que vamos a seleccionar a solucionar el asunto que nos estaba mostrando en la url que decía sin categoría aquí como pueden observar podemos seleccionar el tipo de entrada como pueden ver tengo seleccionado sin categoría yo voy a añadir una nueva y voy a decir que es android y en lugar y de selecciono sin categoría es recomendable que usted tenga activado una sola categoría por post esto le va a permitir tener una mejor organización de su contenido además es recomendable desde el punto de vista de los buscadores también y que entonces haga clasificaciones de su contenido agregando varios tags en este caso yo voy a agregar varios por ejemplo wordpress sepa un espacio php cms le voy a añadir bueno hay que separarlas con comas en realidad entonces wordpress php cms vamos aquí le damos actualizar podemos ir al al directamente al post estoy creando aquí en este enlace pero antes de ir al post para que actualice la url le quitamos la url anterior y le damos aceptar no obstante vamos a ir a la página disculpen a la página inicial vamos a refrescar ya vemos que ha sido etiquetado el post vamos vamos a ir bueno en realidad ya estoy ya estoy en el post como pueden observar ya la url cambió le puso la categoría seleccionada y aquí vemos que el post está etiquetado aquí sus usuarios sus clientes pueden hacer comentarios pueden hacer búsquedas pueden navegar a través de su sitio web usted ve esta herramienta esta barra de herramientas acá arriba porque está logueado al panel de control los usuarios que accedan a su sitio por supuesto no van a ver esta barra que está allá arriba bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos próximamente no van a ver